Estas charlas de fútbol y hoy vamos a hacer un pasapalabra entre Andrés Cabrera y Juan Arroita. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno. El gran duelo de charlas de fútbol. El gran duelo. Juan, suerte. Hemos vuelto. He de decir que hay temática. Es primera división. Es más histórico que actualidad, pero primera división. Tío, un día tendríamos que hacer uno que sea con la primera letra de becetario. Y es siempre, le vamos a acertar todas, que sea con la B. La rapidez. Y es la rapidez. Que no haya ningún tipo de conocimiento. Recordemos que hasta que yo no formule la pregunta, no podéis pulsar, ¿vale? Si no, le pasamos el turno al otro. Con la A. Tras Messi, jugador que ha marcado a más equipos de la Liga Santander. Juan. Aduriz. ¡Correcto! Primer punto para Juan Arroita. Con la B. Mítico delantero del Rayo Baicano. ¿Te has adelantado? ¡No! Bolo. John Perez Bolo. ¡Correcto! Yo digo Bolo. Con la C. Veces que ha bajado el español a segunda división. ¡Ah, mierda, tío! Lo de segunda división. Turno para Juan, porque se ha adelantado Andrés. Cuatro. ¡Mierda! 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 ¡Correcto! Con la D. Valdir Pereira, también conocido como... Andrés. Donato. ¡No! ¡Correcto! ¿Para Juan? Digui. ¡Correcto! Solamente jugó un año en el Real Madrid. Contiene la E. El macho Figueroa jugó en el Real Murcia y en el... Hércules. ¡Correcto! Con la F. Vivió en esta calle. Andrés. Digo, joder, me había rayado aquí, que es Andrés Flores. ¡Correcto! ¡No, es Flores! Con la G. Piru. Andrés. ¡Gainza! ¿Cómo? ¡Gainza! ¡Correcto! Había entendido ganza. No, 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 no. ¡Gainza! Con la H. Pichiche en la 89-90. Andrés. Hugo Sánchez. ¡Correcto! Contiene la I. Jugador israelí del Barcelona y del Racing. ¡Ah! ¿Juan? ¡Gai Azulín! ¡Correcto! Con la J. Jugador con más partidos en la historia de Sevilla. ¿Para Andrés? Empieza por J. Sí. Juan. ¡Incorrecto! No, no, que decía. Juan. Juan Arza. ¡Incorrecto! ¿Queréis pista? Está en activo. Juan. Jesús Novas. ¡Correcto! ¡Mierda! Contiene la K. Entrenador que estuvo en el Atlético de Madrid en la 88-89. ¿Para Juan? Toshak. ¡Incorrecto! 88-89. Además, es de estos años que hubo tres entrenadores fijos. Pero la justicia de Madrid es para decir Ben Hacker. ¡Incorrecto! Roy Atkinson. ¡Ah, es verdad! Contiene la L. Jugador austriaco que ha marcado más goles en primera edición. ¿Te has adelantado? ¡No! Hansi Krankel. ¡Incorrecto! ¡Mierda! ¡Y sé quién es el otro! El del Sevilla, el de Coroñés y Rayo. ¡Pero no me sale el nombre! ¡Me cago en la leche, macho! Es... 2... 1... 1... 0. Anton Polster. Con la M. Jugador que ha conseguido el trofeo Pichy en más ocasiones. ¿Andrés? ¡A que más! Messi. ¡Correcto! Contiene la N. Goles que marcó Salva Ballesta en la 99-2000. ¿Andrés? Es que tío, todos tienen la N. ¡Ya! ¡Dónde duro! Y algo todos. Pero voy a decir 24. ¡Incorrecto! ¿25? ¡Incorrecto! ¡27! ¡Titiamurro! Contiene la O. Nombre del Estadio del Benidorm dedicado a un jugador del Barcelona que comparte nombre de pila con uno de nosotros. No sé si se ha adelantado para Juan. Eh... Guillermo Amor. ¡Correcto! ¿No era Juan Onésimo? Con la P. Jugador que marcó el primer gol de la historia. ¿Andrés? De la historia y de la Liga Española. Sí. Abdom Prats. ¡No, no! ¡Pitus Prats! ¡Pitus Prat! Y, tío, ¿por qué me ha salido Don Prats, tío? Porque acabo de hacer el otro día el gol. Me remarcó el otro día y se me ha mirado. Con la Q, apellido de un entrenador que entrenó en la Liga Española y que nació en Monzambique. ¿Te has adelantado? ¡No! Queiroz. ¡Correcto! ¡Qué tungo chamán! Contiene la R, entrenador con más partidos en la historia de la Primera División. ¿Cómo es partida en Primera División? ¡Luis Aragonés! ¡Correcto! Con la S, estadio de la Tazín de Santander. ¿Te has adelantado, Juan? Sí. ¡Sardinero! ¡Correcto! Contiene la T, equipo que solo ha estado una vez en Primera y fue en la temporada 51-52. Tengo dudas si te has adelantado. Yo creo que no. ¿Sí? Yo creo que sí. Contiene. Contiene la T. Cultural de la mesa. Incorrecto. Fuck. De Odría Atlético de Totuano. ¡Correcto! Con la U, árbitro con más partidos en la historia de Primera. Para Juan. Mundiano Mallenco. Correcto. Con la V, estadio del Real Haim. El de la Victoria. ¡Correcto! ¡Buah, menos mal! Con la W, entrenó al Oviedo en la 97-98. ¿Con la W, no? Sí. Washington Tavares. Correcto. Con la X. Empate en la Quiniela. ¡Qué cabrón! Para Juan. X. Correcto. Uno. Con la Y. Generación del Real Madrid. ¿Te has adelantado? Sí. No sé. Yeye. ¡Correcto! Y ya por último con la Z. Equipo que ha sido subcampeón de la Liga y que nunca ha ganado el título. Zanacoza. ¡Correcto! Pues bueno, muy reñido, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Está muy bien. Gran partida. Estás dando las manos, ¿eh? A mí también. Parecen muy broncano. Y le voy a pedir dos cosas a la gente. La primera, que nos diga que otras personas o que otros influencers les gustaría ver en este pasapalabra. Sí. Y que nos digan temáticas. Que yo creo que también puede estar bastante chulo que lo hagamos de diferentes temáticas o de incluso de YouTube. Me parece, oye, un momento. Y castigo al perdedor. Ah, castigo al perdedor. Eh, es verdad. Pasearte desnudo por la calle. No, 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 no. Otra vez no, otra vez no, otra vez no, Andrés.